Adiós, guapo. ¡Qué bombonsitos, eh! ¡Qué bombonsitos de locor! ¡Adiós, guapo! ¡Bombonsitos! ¡Bono! Y bueno, familia, en el día de hoy os traemos la típica broma en las escaleras mecánicas en donde nos haremos pasar por pareja y tocaremos las manos de los chicos. Así que vamos a ver cómo van a reaccionar. ¡Mira este qué guapo! Me gusta este. ¿Este? Me gusta este, sí. ¡Qué guapo, eh! Nada, nada. ¡No puede ser! ¡Qué guapo! ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, eh! ¡Hola! ¡Rose TV! ¡Mira qué guapo! ¡Ay, Dios guapo! ¡Qué tatuaje más bonito! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, amigo! ¡Qué guapo! ¡Me ha dado un beso! ¡Mira, el del Barça! ¡El del Barça, qué guapo, eh! ¡Dios, guapo! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, eh! Son las 4.45. ¡Qué guapo, Dios guapo! ¿Qué haces, cariño? ¡Nada, nada, cariño! ¿De qué lo conoces? ¡No, de nada! ¡Qué guapo, eh! ¡Chiquilla, te está diciendo infiel! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué pasa, guapo! ¡Ay, mira qué chocolatitos! ¡Qué bomboncitos, eh! ¡Qué guapo, eh! ¡Ay, qué guapo! ¿Qué haces, cariño? ¿De qué lo conoces? ¡No, de nada! ¡Ay, qué guapo! ¡Adiós! ¡Ay, qué guapo! ¡Madre mía, qué guapo, eh! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, eh! Es que eres muy guapo Eres muy guapo Qué guapo eres Ay, Dios guapo Ay, qué guapo Dios guapo ¿De qué lo conoces? ¿De qué lo conoces? ¿De qué lo conoces? Del instituto Qué bomboncito de locor Hermano, tranquilo Hermano, tranquilo Es una broma Hermano, es una broma Tranquilo, hermano Amigo, qué guapo Muy guapo Muy guapo Qué guapo eres ¿Me das tu número? Qué guapo Qué fuertote guapo, eh? Ay, qué guapo Qué guapo, eh? Qué guapo, eh? Adiós, guapo Mira esos chocolatitos Qué bomboncitos Qué guapo, eh? Qué guapo, eh? Qué guapo, eh? No, 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 no Ay, mira qué guapo De la gorra, eh Qué guapo Y los tatuajes, guapo Qué guapo, eh? Mira qué guapo Dios guapo Ay, mira qué chocolatitos Oh, qué guapo Dios guapo Bomboncitos ¡Gracias por ver el video!